El Real Unión no pudo conseguir más que un empate ante el Eibar. Un punto que sabe a poco, especialmente después de ver el encuentro. Y es que los de Sola jugaron una muy buena parte y merecieron ganar. En el minuto 28 llegó el gol unionista. En Ecorromo cabeceó el balón para hacer el primero de la tarde. Los iruneses dominaron la primera parte y parecía que el partido no se iba a escapar. Pero en el último minuto de esta primera parte, Lanza empató el choque. Un jarro de agua fría que sería definitivo para el resultado final del partido. En la segunda parte el juego lo dominó el conjunto local, aunque el partido se puso de cara a los iruneses de no ser por una polémica decisión arbitral. El colegiado anuló un gol de Iker Alegre, cuanto menos dudoso, dejando el definitivo 1-1 en el marcador. Con esto el Real Unión continúa en la cuarta posición a 6 puntos del Alavés, que es tercero, y dos por encima de los Asuna B, que es quinto. La próxima jornada de nuevo jugarán fuera de casa, en esta ocasión contra el Logroñes.